Semana cargada de economía, en realidad todos los días tienen que ver con la economía. Default, inflación, precios, lo vamos a hablar con dos muy buenos invitados que en el día de hoy son, por un lado, Roberto Basualdo, senador nacional de la Alianza Compromiso Federal, que ya nos ha visitado semanas atrás. Un placer que vuelva, senador. Muchas gracias por la invitación. Y un economista de la talla de Darío Gaño, que es joven, pero con buena expertise, que nos va a ayudar también a comprender desde su perspectiva cómo ven justamente estos temas. Quiero utilizarlo al presidente con lo que decía esta mañana como disparador y agradeciéndole a ustedes ambos que estén con nosotros, vamos a comenzar a analizar temas, insisto, de economía. Esto decía Macri justamente esta mañana. Al éxito de esta semana que tiene a todos shockeados y maravillados, y decíamos esto hace un año que nos iban a tomar por locos. Bueno, hay que seguir trabajando para tener más herramientas que potencien la inversión, el desarrollo en todo el país e innovaciones en la macro que aseguren lo que me he comprometido, que es empezar a salir de este flagelo que ha tenido la Argentina por una década entera, que es la inflación, el impuesto más perverso, porque es el que primero pagan los pobres. Es una estafa que le hace el que gobierna mal a toda su gente, a la gente que le creyó, le da y se lo saca de otra manera. Pero lo estamos encarando y en el segundo semestre se van a empezar a ver los resultados claros de eso. La inflación es el impuesto que pagan todos los pobres y es una estafa de quien gobierna. ¿Cómo repercuten ustedes, senador, esas palabras del presidente? Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo porque indudablemente que la irresponsabilidad a veces de poder emitir dinero para gasto corriente se considera directamente o impacta de lleno a la inflación. Más allá también de la confianza que le tenemos que dar, porque la inflación ¿por qué se compone? Por emisión de dinero para gasto corriente y por la formación de precios. La confianza es fundamental porque a veces están aumentando más allá del margen, siempre aparte de aumentar el producto, aumentan el margen por las dudas, porque no tengo confianza porque no voy a tener. Fíjense en los mercados, los mercados lo que ha pasado el otro día, ayer, antes de ayer, que la oferta de bonos fue alrededor de 15.000 millones de dólares y la demanda fue cuatro veces mayor. Estás confiando, estás confiando con los intereses mucho menores. Desde los últimos ocho años hemos pagado el promedio de 12% anuales de intereses, que es una barbaridad, donde la región estaba pagando 5. En octubre de este año, del año pasado, 2015 se pagó el BODEN 2015. El BODEN 2024, teniendo un pago del 2015, cotizaba 98%. ¿Qué quiere decir esto? Que cotizaba casi y daba un rendimiento de 10% de interés. Hoy, en este momento, el BODEN 2024 está cotizando más de 102 y medio, que está dando un rendimiento de 7 y algo. Es muy bueno para Argentina porque la confianza... Imagínese si nosotros tuviéramos que refinanciar toda nuestra deuda. Toda nuestra deuda sería, este año, 250.000 millones de dólares. Por cada punto que lo ahorremos son 2.500 millones de dólares menos de interés. Entonces, creo que es muy bueno para Argentina. ¿Tu mirada? A ver, Macri dijo hoy que habló de este año, ¿no? De un año en el que decían que íbamos a estar locos. Y me sumo también a lo que decía Gabriel Amiquetti el otro día, de dos, tres, cuatro años, hasta que se empiecen a ver los efectos. Eso, por ahí, para algunos empresarios o para los inversores de afuera, como decía Roberto, es un plazo más normal, teniendo en cuenta que para las inversiones se miran esas cuestiones. Ahora, para la gente, para los empresarios más chicos, para las pymes, eso es una eternidad. Y, efectivamente, es un año donde va a ser muy difícil surfear la ola, como se dice, para mucha gente. Porque, a ver, el kirchnerismo dejó al país con una pobreza importante. No se sabe el número porque, lamentablemente, no había estadísticas confiables. Pero, más allá de la pobreza, mucha gente que estaba, lo que se dice, en el margen. Ahí no más de caer. De hecho, hay muchos que le dicen por ahí, bueno, vos por 10 pesos no sos pobre, según la canasta. Y uno dice, bueno, pará, por 10 pesos la diferencia es mínima. Y las medidas que tomó el gobierno hasta ahora, el gobierno considera que en dos años se puede revertir, en un año. Pero las medidas que tomó hasta ahora fueron muy negativas para el bolsillo de la gente. Y eso, efectivamente, hace que hay mucha gente que escucha al presidente y dice, ¡Uh! Un año, dos años, para mí falta un montón. Y, efectivamente, aunque bajen las tasas de interés para tomar deuda para el año que viene más, siguen siendo altas. Argentina hoy se está endeudando por lo que vino, por la historia del default que tiene, por cómo se negoció con los holdouts este año y el año pasado. Y, tal vez, hablar de un súper endeudamiento no sea bueno, teniendo en cuenta que mucha gente hoy está sufriendo mucho un ajuste, por más que, por ahí diga que no. Y que, efectivamente, esos plazos son muy nocivos para el día a día de mucha gente que estaba ahí. En el margen, por más de que el país no estaba bien, las recetas, tal vez, o las soluciones, tengan plazos que, al entender de mucha gente que día a día las sufre, sean muy largos. Ahora, Senador, continuando con la inflación, y ahora ya vamos a meter con el tema default y la salida de Argentina, prácticamente, en estos días, lo que le quería preguntar es, Macri hace mucho hincapié, como el equipo económico, a partir del segundo semestre. ¿Qué posibilidades reales de desacelerar la inflación, por lo menos, que no continúe subiendo, hay para el segundo semestre? Bueno, convengamos también que la inflación en la que hemos estado ahora, la expansión de dinero que hemos tenido en noviembre y diciembre, está impactando ahora en marzo y abril, ¿no es cierto? Si nosotros desaceleramos la expansión de dinero y la usamos para, teórica, los préstamos que vienen para actividades productivas y la recaudación nuestra, para gastos, para corriente, y no tenemos la expansión monetaria necesaria, indudablemente, que achica también el mercado circulante, pero también beneficia a poder bajar la inflación. Y la certidumbre que le estamos dando, lo fundamental, la confianza es tremenda, la confianza a veces es más generadora que la inflación, porque si aumenta el margen, antes que marcaba con 20, marca con 25, cada uno en su cadena de valores se va aumentando 5 puntos, a veces terminó triplicando a la emisión de dinero por gasto corriente. Entonces lo que tenemos, creo que se va a ir manejando, se va a ir logrando la confianza que se ha logrado solamente, usted dice, 4 veces más demanda que la oferta, quiere decir confianza. Los mercados con tan confianza vamos a generar para poder decir, bueno, no vamos a marcar de más cuando empecemos a decir las cosas como se tienen que llamar. Creo que en el segundo semestre va a venir una gran inversión en obra pública, y la obra pública después se va a transformar en obra privada, porque Argentina es muy atractivo. La primera atracción que ha tenido ahora por los grandes intereses que estamos pagando, porque 7 puntos, por más que sea a nosotros muy bueno, es un interés grandísimo a comparación de Estados Unidos, que paga menos de un punto un bono el tesoro. Pero la segunda atracción que vamos a tener, la parte productiva. Argentina tiene energía de todo tipo, aparte de las convencionales, la energía alternativa, como la eólica, la energía solar. Tenemos muchos inversores que van a venir. Argentina es un país que realmente si le damos las condiciones de juego claras, que logramos confianza, que respetamos las instituciones, van a venir muchos inversores y va a mejorar. Pero no de un día para otro, porque esto no es una llave de luz. Esto es lograr de a poco que se vaya a cierre. Bueno, de hecho, no me quiero poner muy técnico, pero cuando se habla de reducir la emisión monetaria o la expansión monetaria, se habla de que tiene un efecto recién dentro de un año. Entonces la inflación puede llegar a bajar el segundo semestre, porque baja el consumo. Porque mucha gente no va a poder seguir comiendo como lo hacía, no va a poder seguir consumiendo. ¿Por qué? Porque la inflación va a ser, se estima, superior al 35% en un año, y el gobierno sigue sosteniendo que las paritarias deben estar cercanas al 25%. Es una pérdida de poder adquisitivo fenomenal, fenomenal en el término negativo, ¿no? Sí, 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 en el fenómeno. Claro, muy grande. Y eso va a impactar en el consumo en los bolsillos del día a día de todas las familias. Y entonces, si todos demandan menos, consumen menos, ahí sí puede bajar la inflación, pero con un efecto muy negativo en el día a día de todos. En el día a día las pymes son importantes, vos lo remarcaste, que por ahí no pueden esperar dos o tres años. ¿Qué se puede hacer con ellos? Yo sé que Basolto tiene un proyecto con relación a las pymes, pero ¿qué se podría hacer para acortar esos tiempos? Bueno, lo que están pidiendo las pymes hoy, que están alertando sobre 200.000 despidos, dijeron sobre todo desde las entidades industriales el otro día, tiene que ver con la suba de costos, con que no estaban bien, más allá de que las pymes ya tenían problemas, ya traían problemas. Ahora, en particular, a ver, la pyme funciona como una familia en el término de que se queja, o se reclama de lo del día a día. Por ahí no tiene un plazo tan largo, sí reclama el tema de los créditos, pero ahora se están quejando como las familias de los costos, de cómo subieron, por ejemplo, las tarifas. O sea, hoy lo principal que están viendo las pymes es eso, cómo le va a subir la luz, cómo le va a subir el gas. Un subsidio a las pymes podría haber. Claro, están pidiendo eso. Están pidiendo que no se les suba tanto. De hecho, lo que decía el gobierno anterior, que no quería sacar el subsidio, que muchas familias estaban, de buen pasar, estaban pagando muy poco, pero el gobierno anterior decía, si yo saco el subsidio, por ahí le saco a muchas pymes, y eso también genera inflación, y puede hacer que genere despidos. Eso es uno de los problemas, otro tiene que ver, obviamente, con el sube de costos, con la cadena de pagos y demás. ¿Me dan un segundito? Perdón, senador, ahora completamos su idea. Muy bien, retomamos nuestra charla, tanto con el amigo Gaño. Gracias por estar, senador, también. Muchas gracias. Perdón por la circunstancia de la actualidad, nos obligó a ir justamente a esto. Es la noticia del momento. Es la noticia del momento. Como para ir redondeando un poco el concepto de aquí en adelante, ¿cómo se imagina esa Argentina del segundo semestre? En términos económicos, ¿no? Una Argentina responsable, responsable que es lo que estamos hablando, responsable económicamente, ¿no es cierto? Y se están tratando los temas, los temas que a veces escondíamos con la alfombra. El tema de energía en el 2005, a nosotros le costaba un subsidio de 500 millones de dólares. Para subsidiar la energía, decíamos que era problemático, que políticamente no servía, y no se animaban a tratarla. Pasó 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, el subsidio de la energía era 11.000 millones de dólares. Aparte no hacíamos inversiones para energía. Usted quiere poner una industria y no tiene factibilidad de gas, la energía tampoco tiene eléctrica porque se la corta cuando hay un consumo. Entonces nosotros teníamos un proyecto presentado muy bueno en el Senado de la Nación, que lo habían presentado antes en diputados, se aprobó por unanimidad y cayó en el Senado. Nosotros volvimos a presentar el año 2006. ¿Qué proyecto es? Que todos los bienes de capital se puedan descontar en forma anticipada. Pero si nosotros le hacemos la posibilidad de bienes de capital en forma anticipada, a usted le tenemos que dar también energía. Y si no hay, tampoco lo podemos aprobar el proyecto. Usted tiene que poner una línea nueva de producción, que sería bárbaro, que la única manera de cuidar los precios es apostándole a la producción. Bueno, eso es lo que tenemos que tratar de hacer. Pero también antes tenemos que tener inversión energética para poder probarle la energía suficiente. Una fábrica sin energía es como un auto sin nafta. Bien, un argentino entonces más responsable. Más responsable y creíble, y que vamos a volver a tomar la confianza que eso es fundamental para el crecimiento. ¿Darío? Mira, David, yo creo que el gobierno diseñó un plan cuando asumió, ¿no?, que bajar las retenciones, subir las tarifas, lo que tiene que ver con bajar el impuesto a los autos de lujo, por ejemplo, y lo fue aplicando, más allá, después está la consideración de cada uno si es bueno o malo. El tema es que está, a mi entender, y al de también muchas familias, tardando mucho en lo que son las aplicaciones de, por ejemplo, devolución de la tarifa social, o, bueno, lo que tardó hasta ahora de bajar el impuesto, o devolver el impuesto, perdón, a lo que son las canastas básicas. Estas devoluciones son jubilados, que es buena, después habrá que ver si es insuficiente o no, pero que también va a demorar. Y, en cambio, fue muy rápido, muy ágil, en lo que tiene que ver con la incentivación a las grandes empresas, porque es para las grandes empresas que es lo que considera el gobierno que es bueno. Pero eso fue muy rápido, la quita de retenciones fue muy rápida, la salida del default también fue demasiado rápida, y tal vez la devolución, o lo que la gente ve en el día a día, está siendo muy lenta. Por eso este enojo, tal vez, de muchas familias, que, si por ahí tiene que ver con lo que dice Roberto, de ordenar la economía, lo cierto es que, en el medio, hay muchas familias que la están sufriendo, y también muchas familias que, por ahí, no es que pasan hambre, pero que tenían un estilo de vida que les gustaba, y que ahora, evidentemente, no lo van a poder tener en este año o en este segundo semestre. Daniel Daniel, muchísimas gracias. Senador Rosualdo, un placer enorme. Muchas gracias. Y muchas de vuelta cuando quieran. Ambos, muchas gracias por estar con nosotros. Presentó.